... Era complicado circular hoy a primera hora por esta niebla densa que veíamos sobre todo en Palencia, Zamora y en Valladolid. En días como estos se hace imprescindible esto, el sistema ILS para los aviones, les permite aterrizar con mala visibilidad. Muy buenas tardes, desde el aeropuerto de Villanubla en Valladolid nos cuentan en qué consiste ese sistema que permite llegar a pista incluso con niebla. Algo que suele pasar en nuestra comunidad con frecuencia, pero que también es habitual lógicamente en otras muchas partes del mundo y que se combate con tecnología. Ahora mismo con la tecnología actual se puede tener un aeropuerto, un avión capacitado y meterse en sitios donde hay ese tipo de baja visibilidad. Es algo habitual, no en España, no en Castilla, sino en el mundo entero. Enésimo problema con este tren que conecta Ávila y Valladolid esta semana. Un fallo en la calefacción dejó tirados a los pasajeros. Hoy les contamos además las estaciones que ya no venderán billetes en taquilla a partir del 1 de enero. La Unión del Pueblo Leonés, la UPL, advierte. Las mociones que están saliendo adelante para constituir esa llamada a región leonesa conforman un camino que no ha hecho más que empezar. En Valderrey también salió adelante. Este sábado ya son seis ayuntamientos los que han dado el sí para separar León de Castilla. Las direcciones de PSOE y PPS se desmarcan del voto de sus concejales. Si en 2018 fue microplástico, la palabra de este año para la Fundeu es emoji. Esos emoticonos que paradójicamente cada vez sustituyen más a las palabras escritas. En WhatsApp lo usamos el emoji, ¿no? Sí. Los símbolos, sí. Lo combino, combino palabras con emoticonos. El de la caquita, ¿no? El dedo para arriba. O el del beso y el corazón, o el del abrazo. Después de las nieblas de esta mañana nos espera una tarde de cielos poco nubosos y temperaturas altas en montaña y algo más frescas en la meseta. ¡Suscríbete al canal!